En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos aquí con nuestra serie, ¿Dónde mirar? ¿Dónde he de poner la mirada? ¿Dónde levantar mi rostro? Bueno, de por sí tengo que hacer eso, levantar mi rostro siempre, al cielo. Levantar mi rostro a mi Señor, a Dios. Continuamos con la historia entonces de Jesús con respecto a Lázaro. Recordemos que hay tres hermanos, están Lázaro, Marta y María. Los hermanos allí en Betania, a quien Jesús amaba, él iba a Betania con seguramente algún tipo de frecuencia. Iba a la casa de estos tres, allí se reunía también mucha gente, porque ellos abrían su hogar, su casa, al Señor. Jesús se entera, estando en un lugar no cercano a Betania, lejano incluso, se entera por un mensajero que seguramente le habrían enviado tanto Marta como María a Jesús de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesús había advertido algo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Continuamos con Juan 11, en el versículo quinto dice, llama a Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro, ratificando todo esto. Versículo 11, vemos aquí, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús, todavía está en un lugar lejano a Betania, pero está ahí con los suyos, y le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, todo daba a entender que Lázaro, claro, estaba grave, seguramente estaba ya en un estado delicado, términos de hoy. Seguramente ya estaba, pues, en un estado de coma. Bueno, hoy en día, pues, existe todo este tema de coma inducido y demás. De manera que tenemos que, obviamente, siempre contextualizarnos de acuerdo a la realidad de hace dos mil años, incluso la realidad médica. Mas voy para despertarle. Él duerme. Dieron entonces sus discípulos, versículo 12, Señor, si duerme, sanará. ¿Qué dicen los discípulos? No, si él está dormido, va a sanar. Mientras respira, hay posibilidad de que sane, o sea, de que tú lo sanes. Porque Jesús dice, voy allá para despertarlo. Claro. Los discípulos, si él duerme todavía, todavía hay posibilidad. Se ve y cuando no muera, hay esperanza. Hay un dicho muy nuestro, en medio de algunos que hemos mencionado aquí, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras haya aliento, hay posibilidad, hay esperanza. Jesús, no olvidemos, él dice, yo voy allá para despertarle. Pero muchas veces que lo que se hace, se limita el poder de Dios. O sea, mientras todavía esté allí respirando, mientras todavía haya pálpito ahí en su corazón, mientras todavía allí se tenga alguna señal de vida, como quien dice que los signos vitales sean así sea mínimos, todavía hay esperanza. Ah, pero una vez muera, allí, pues, fenece la esperanza. Pero recordemos que el Señor incluso está por encima de la muerte. Es más, él la venció. ¿Será que el omnipotente Dios es limitado por algo tan poderoso, por cierto, como lo es la muerte? No, la muerte fue vencida por Jesús. Entonces, limitamos el poder de Dios. Y más que limitarlo, condicionamos el poder de Dios. O sea, siempre y cuando no haya muerto, hay esperanza. Mientras duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cuando Jesús dice, Lázaro, nuestro amigo, él duerme, pero voy allá para levantarlo. Entonces, ¿ellos qué pensaron? No, él seguramente ya está, pues, allí en un estado ya de inconsciencia, pero todavía tiene signos vitales. Pero Jesús decía no. Decía no. Lázaro, pues, hablaba acerca de la muerte, literalmente. O sea, nuestro amigo ha muerto. Eso fue lo que quiso decirles a ellos. Pero Jesús estaba en un lugar lejano a Lázaro. Les daba la noticia. Él ha muerto. Ellos pensaban algo distinto. Y como él veía que ellos como que no le entendían, Jesús le dice en el versículo 14. Les dice claramente, Lázaro ha muerto. Lo dice claramente a ellos. Lázaro ha muerto. Oiga, qué noticia tan terrible. ¿Por qué Lázaro era amado por Jesús? Pero también los discípulos lo conocían. ¿Y por qué no? Tenían, lo tenían en grande estima. Lo amaban también a él. O sea, una noticia bastante fuerte. Incluso Jesús lo dice de una manera muy directa. A veces uno piensa que podría ser incluso excesiva. Esa manera como él lo comunica, excesivamente honesta, excesivamente cruda, podemos decir. Pero Jesús continúa y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué creáis? Más vamos a él. ¿Cómo así que yo me alegro por vosotros? ¿Me alegro por vosotros? Ah, pero dice, de que ustedes no habían estado allí. Para que ustedes crean. Ah, aquí hay algo importante. Para que crean igualmente. Pero les aclara. Lázaro ha muerto. Pero me alegra. Y me alegra para que ustedes aprendan a creer. Para, en otras palabras, que su fe crezca aún más todavía. Y Dios lo que quiere para mí es esto. Que cada día yo crezca más y más en él. Pero para crecer hay que creer. Para crecer entonces mi fe debe crecer. En otras palabras, yo voy creciendo es por medio de la fe. Pero Jesús dice, más vamos a él. Dijo entonces, versículo 16. Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Es un dicho de la época. Morir con él. ¿Qué quiere decir? Vamos entonces a llenarnos de luto. Ese es el dicho que se expresa frente a alguien que ha muerto. Entonces yo voy allá para morir juntamente. Claro, con él. Vamos a expresar las condolencias a todos. Vamos a llorarle. O sea que todavía seguían sin entender. Vino pues Jesús, dice, Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús entonces se había demorado en llegar. Esa es la pregunta. Cuatro días. Versículo 20. Entonces Marta, cuando dijo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vean que esto es permanente. Esta actitud en mucha gente. Los discípulos. Mientras duerma, sanará. Pero Lázaro está muerto. Pero Lázaro está muerto. Ah, bueno, si está muerto, vamos allá para morir con él. Marta piensa y expresa, le expresa a Jesús, algo similar a los discípulos. Llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se acuerdan? Los discípulos. Mientras duermas, sanará. Porque tú lo vas a levantar. Si tú hubieras estado aquí, dice Marta, mi hermano no habría muerto. Nuevamente, se limita el poder de Dios. Tantas veces se hace eso. Y Marta, que había sido formada también por el Señor, que ella era amada por Jesús, que amaba profundamente a Jesús, que confiaba en Él. Incluso mandó a alguien para que le diera a Jesús. Mi hermano está gravemente herido. Como quien dice, ven para acá lo más pronto posible. Claro, es importante esta fe de Marta. Esta fe que dice, yo estoy seguro que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estoy seguro, pero ya no hay nada que hacer. Llegaste tarde. Y a veces se piensa entonces que la respuesta de Jesús es tardía. ¿Será eso cierto? ¿Será posible que sí? Sin embargo, aquí Marta dice en el versículo 22, Más también sea ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo en el versículo siguiente, tu hermano resucitará. Ella no entendía. Lo que Marta le dice en el versículo siguiente, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día posterior, por allá. Pero ahora ya no hay nada que hacer. Jesús le expresa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, ¿qué dice? El que cree en mí. Recordemos lo que él le diría a sus discípulos todavía estando allá, en una población lejana a Betania. Antes de decir, bueno, yo voy allá, vamos entonces para allá. ¿Qué expresaron ellos? Claro, bueno, vamos a ver, bueno, mientras haya vida. Mientras haya aliento sanará. Lázaro ha muerto. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo me alegro por vosotros. ¿Para qué creáis? ¿Y aquí qué le dice a Marta? El que cree en mí. Algo muy importante aquí es el creer. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y la resurrección y la vida están incluso por encima de la muerte. La resurrección y la vida han vencido a la muerte. Porque él es la resurrección y él es la vida. Recordemos que él es el camino a la verdad y la vida. Y él, hoy podemos decir, él ha vencido la muerte. Bueno, aquí el Señor no había muerto todavía. Estaría anunciando entonces todo esto. Él es la vida y la resurrección. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree? Jesús es la resurrección y la vida. Y si él es la resurrección y la vida, y lo es, pues créalo. Entonces todo es posible para el que cree. Cualquier cosa es posible. Siempre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. Jesús decía, me alegro por vosotros. ¿Para qué creáis? ¿Será que Marta entendería este mensaje por parte del Señor? Esta historia continuará. La continuaremos, por cierto, el día de mañana. Vamos a orar. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y yo creo, Jesús. Porque si tú no hubieras resucitado, ahora lo entiendo, vano sería mi Dios. O sea, vano sería Dios. Mi confianza en ti sería vano. El creer en ti sería en vano. ¿Para qué creer en aquel que hoy está muerto? ¿Para qué creer en una idea? ¿Para qué creer en las palabras? Si el autor de la palabra está muerto. No, Señor, tú eres la palabra viva. Porque tú vives hoy. Tú eres la resurrección y la vida. Y como yo lo creo, entonces todo es posible para el que cree. Tus discípulos no creyeron. Vino que ya sería demasiado tarde. Marta también creería lo mismo. Que ya es tarde. Que tú llegaste tarde, Señor. Pero yo, Dios, aquí estoy para aprender más y más de ti. Ahora, Señor, enséñame cada día a creer más y más. A no limitar nunca, Señor, tu poder. Y a creer que tú nunca llegas tarde. Ahora que la bendición de aquel que la resurrección y la vida recaiga sobre cada uno de los siervos de mi Señor en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, por cierto. Allí a María Leviteri, quien obviamente ha dispuesto de este medio de comunicación para cada vez transmitir y retransmitir este programa. Más al sur todavía, el puerto noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo. Volviendo aquí a Colombia, al norte del país, en la bellísima guajira colombiana, Guayú Estéreo. Departamento de Antioquia, en Colombia. Corriente del Jardín, bajo Cauca colombiano, Latino Estéreo. Si este programa ha sido de respuesta, ha sido de bendición para usted, quiero pedirle que nos haga un me gusta. En su dispositivo, y lo comparta con quien usted considera que lo puede necesitar. Nos encontramos nuevamente mañana con esta maravillosa, bellísima historia de Juan 11 a las 5 a.m. hora, Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.